Música Ay, maestra el pista tome el arpa si la cuerda reviente Que le voy a cantar un corrido que me nació de mi mente Esta historia es verdadera, esperé que se las cuente De mi vaquita aceituna, que la llamo componete Y esta vaca si es criollita y a las otras diferente La vaca tiene seis partos y me ha creado como quince reces Me da cuatro con fumada y balde y medio de leche Cuando el becerro está grande, casi a punto del estete Pita como un toro de casta y se pone a correr los breques Y el misterio de la vaca es que le vendió diez veces Primero fue a Federico y después a mi pariente Al mismo que llaman Toy y al guante Viejo Vicente Al pollo de la sabana y a don Pablo Jiménez Y un día llegó al paradero y la vaca alzó la frente Y le dije a los obreros, fíjense como es la suerte Esta es la vaca aceituna que vendimos en noviembre Ahí fue que contó la historia el coleador Freddy Pérez Que en el pazo real de Lipa tuvieron inconveniente La vaca se les había ido luchando con la corriente Y fue a salir dos kilómetros por un barranco pendiente Se espantaba de ella misma y corría del sur a occidente Y al mocho viejo Sotana se bailó fácilmente Y al capital le digo a Macedonio Pero muy calladamente Vamos a vender la vaca que no se dé cuenta la gente Que el billete lo partimos entre usted y yo solamente Baila este en Oropo, Sur Marivalta Ponte pila, hija mía Y a la vaca que no se dé cuenta la gente Y a la vaca que no se dé cuenta la gente Y a la vaca si es criollita y a las otras diferente Y ahora la pasa corriendo De pa' debajo a los bueyes Y esto lo decía Guajú Ya tengo un contrato pendiente Ya voy a comprar la vaca Así cueste lo que cueste Aunque tenga que pagar el trabajo De tres meses llego a oídos de tu mai Y casi se va pa' siempre Porque le dijo a Perocha y a Gustavo Caropreses Vamos a matar a la vaca Porque eso si es puro aceite Pero le dijo a Gustavo Miremonos frente a gente La vaca está en mi potrero Y allí nadie se me mete Lo que está dentro de mi cerca Yo quiero que se respete Le voy a decir al alcalde Y también al intendente Al comisario mayor Y de la rura del jefe Pa' que dejen esa villa Y a mí no me molesten No vaya a ser que de pronto Me traigo un inconveniente Compradores la preguntan Y yo muy tranquilamente Que si no he visto la vaca Que se ha ido tantas veces Y le digo eso está por ahí señores Pero un bicho a otro se parece Y como la vaca quiere ser hierro mil solamente El dueño cuando lo puesto Lo pensó inmediatamente De no vender más la vaca Ni que le den cien paquetes Que se me den potumito Donde siempre permanece ¡Gracias!